Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo el teléfono que me acaba de llegar el nuevo Xiaomi Poco M3 Yo sé que este teléfono ya hace semanas atrás que lo lanzaron y que de hecho ya le han hecho unboxing en canales de personas que viven en Europa pero a mí desafortunadamente hasta ahora me está llegando entonces quiero compartir con ustedes este nuevo unboxing ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Dos versiones de memoria RAM, 4 y 6 GB pero lo realmente sorprendente y creo que esa va a ser una constante en los teléfonos que van a llegar este año, en el 2021 es una batería de 6.000 mAh de hecho ya por ahí hay unos teléfonos que han sido lanzados que traen 7.000 mAh entonces por ahora vamos a analizar este que es el que nos ocupa y acá tenemos una pequeña cajita donde seguramente viene el pincho sí, aquí está y vamos a ver si nos incluyen funda o silicona claro que sí, acá la tenemos bueno, acá están los manuales y el certificado de garantía que nos da la marca estos son manuales que la verdad nadie los lee yo por lo menos nunca los leo y acá tenemos una funda que se le apunta esa intención de dar la solución para el forro mientras podemos conseguir otro tipo de fundas porque realmente estos forros terminan volviéndose en amarillos se les mete el polvo y esto termina pelando los teléfonos por la parte de atrás la verdad yo no los recomiendo mucho entonces acá tenemos el teléfono muy bonito la verdad acá tenemos algunas de sus características cámara de 48 megapíxeles con inteligencia artificial batería de 6000 mAh pantalla de 6.53 procesador snack dragon entonces vamos a dejarlo por acá ya nos ocuparemos de él vamos a ver qué otras cosas nos quedan en la caja cable de carga tipo C acá está vamos a ver si lo sacamos este teléfono tiene una carga rápida de 18 voltios entonces también es un punto a favor para un equipo de esta gama porque este realmente es un teléfono económico ya ahora más adelante le voy a decir el precio exacto en el que podemos encontrar este móvil acá en Colombia está entre los 650 y 700 mil pesos y acá tenemos el cabezote de carga como ya les dije 6000 miliamperios bastante pesado por cierto pero es de apenas de esperarse que otra cosa no nos incluye manos libres para que no crean de pronto que el vendedor se los está quitando se los está quedando donde sea que compren este teléfono y ahora sí vamos a revisar el teléfono bueno 650 700 mil pesos en Colombia esto en euros es alrededor de 160 euros más o menos 170 euros para que se hagan una idea en el país donde nos están viendo este teléfono tan pero tan bonito el diseño me gusta muchísimo el material de la parte de atrás es un material que no se va a ensuciar mucho aquí en la parte inferior tenemos el puerto de carga tenemos el altavoz y tenemos un sensor la verdad me gusta mucho este diseño y trae lector de huella en el costado bastante práctico y los botones de volumen también en su lado derecho no es tan grueso me gusta me gusta bastante la verdad es un teléfono no sé creo que que para hacer de esta gama está está bastante bien acá tenemos el jack 3.5 que no lo incluyen aún es bastante práctico y acá está el módulo de las cámaras un módulo muy pero muy bonito esa franja negra rectangular y dentro de ese rectángulo viene otro rectángulo de manera vertical con las tres cámaras y el flash está bastante bastante coqueto como decimos acá en Colombia muy bonito creo que ese teléfono seguramente se va a vender bastante aparte ofrece unas características interesantes 6.53 pulgadas es el diámetro para que lo tengan ahí presente bastante bastante bonito el peso 198 gramos y pues acá lo podemos ver bastante de cerca al lado izquierdo la ranura para la tarjeta SD wow me encanta me encanta este teléfono acá lo podemos observar un poco mejor la pantalla ya vamos a hacer más adelante una revisión para ver un poco más a fondo lo que son sus características la protección de pantallas de Gorilla Glass 3 y un procesador Snapdragon que chévere 662 entonces amigos ahí está este telefonito una muy buena opción para aquellas personas que no quieren invertir tanto en un móvil pero que esperan que el teléfono que compren pues les ofrezca un rendimiento óptimo para ejecutar las diferentes tareas esta versión que tengo acá es de 4 GB de RAM 128 de interna entonces nada amigos espero que este video les guste que lo compartan por favor suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos es totalmente gratis déjenme en su like para que me ayuden a posesionar mejor el video y de verdad saludos desde Colombia para los diferentes países en los que nos están viendo un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chau chau laWS